Hay lugares en este mundo que parecen haber estado siempre impregnados de mitos y leyendas, de una niebla que de algún modo los oculta a nuestros intentos de comprenderlos. Son lugares situados en la periferia de nuestra comprensión, oscilando entre lo que sabemos y lo que no, e imbuidos de fuerzas oscuras y maldiciones ominosas. Aquí haremos un recorrido por lugares de este tipo en España, y en el que abundan los lugares que parecen guardar sus secretos. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Enclavado en las estribaciones de la Sierra de Moncacho, en la provincia aragonesa de Zaragoza, se encuentra el pequeño pueblo de Trasmos. El pueblo tiene una larga historia, ya que sus orígenes como señorío se remontan al siglo XII. Su colorido y turbulento pasado la ha visto ser conquistada por Jaime I, rey de Aragón, así como una guerra civil con la cercana abadía de Beruela. Y también es conocida por ser el hogar temporal de Manuel Jalón Coróminas, el inventor español de la fregona y su cubo. Con el paso de los años, la población ha disminuido desde los 10.000 habitantes de su época de esplendor hasta los 62 residentes permanentes. Y parece un pueblo pintoresco más de la campiña española, pero este lugar destaca por su siniestro pasado como lugar de brujas, rituales paganos y magia negra. El diseño de la imponente y espeluznante estructura tenía una forma hexagonal única, lo que se consideraba un indicio seguro de brujería, y no ayudaba al hecho de que el castillo supuestamente emitiera constantemente ruidos anómalos, como el tintineo de cadenas, el golpeteo de metales, que se consideraban el resultado de brujas mezclando pociones en sus calderos y otras travesuras, así como gritos ocasionales y lamentos cercanos. Incluso la construcción del castillo estaba envuelta en el mito, ya que se decía que había sido creado en una sola noche por un mago llamado Mutamin. Muchos de estos extraños rumores parecen haber sido difundidos intencionadamente por los propios habitantes del castillo. En esa época, el castillo de Trasmos era un importante centro de fabricación ilícita de monedas falsas, algo que contribuían las ricas minas de plata y hierro de la zona. Esto dice que para evitar que los lugareños se entrometieran demasiado por todo el ruido que hacían, los falsificadores, empezaron a propagar intencionadamente el rumor de que el raspado y el golpeteo en metal procedían de las nefastas actividades de brujas dedicadas a sus oscuros y arcanos negocios. La estrategia funcionó, y se cree que ahí comenzó la reputación del pueblo como refugio de brujas. Por desgracia para los aldeanos, los rumores difundidos por los falsificadores de monedas funcionaron demasiado bien. En poco tiempo, el rumor creció hasta abarcar todo el pueblo, hasta que fue visto como un auténtico olvidero de brujas y hechiceros, un lugar maldito y un centro de artes oscuras que despertaba el miedo y la superstición en las zonas circundantes, una idea que muchos siguen manteniendo hoy en día. Se llegó al punto de que el vecino monasterio de Beruela hizo excomulgar oficialmente a todo el pueblo de la iglesia, aunque a menudo se considera que esto solo fue una excusa para obligar a Trasmos a pagar impuestos, algo de lo que hasta entonces había estado exento al no pertenecer oficialmente a la iglesia católica. Con la excomunión ejecutada y en pleno vigor, los habitantes del pueblo se negaron sin embargo a pedir perdón, siendo muchos de ellos judíos y musulmanes y ni siquiera cristianos, lo que hizo sino acrecentar su fama de paganos adoradores del diablo. Las fricciones entre Trasmos y la abadía de Beruela continuaron durante muchos años, llegando casi a desembocar en una guerra civil cuando la abadía comenzó a intentar desviar el agua de riego del pueblo sin pagar. Aunque el rey de España, Fernando II, dio la razón a Trasmos y falló a su favor, la iglesia se lo tomó como una afrenta. Enfuerecida por haber sido superada por este pueblo excomulgado e infestado de brujas, la iglesia católica decidió vengarse. El papa Julio II dio permiso para desempolvar la poderosa y raramente utilizada maldición católica, Salmo 108 del Libro de los Salmos, que se dice que es una potente maldición guardada para los peores momentos y en este caso fue invocada para maldecir a todo el pueblo de Trasmos. A raíz de esta maldición, la otrora próspera y populosa aldea cayó en una grave decadencia, sufriendo una misteriosa epidemia de enfermedades, hambruna, un incendio que quemó el castillo de Trasmos en 1520 y otros innumerables males, durante los cuales la población descendió a su mínimo actual. Incluso hoy en día el pueblo es pobre y está en ruinas, sus edificios están desgastados y decrépitos, sus caches casi vacías están agrietadas y llenas de maleza, un verdadero pueblo fantasma. Y para muchos, esto es el resultado de la maldición católica, que técnicamente sigue en vigor, ya que ningún papa la ha levantado oficialmente. Esto convierte a Trasmos en el único pueblo de toda España que permanece excomulgado y maldito por la iglesia católica, además de seguir siendo considerado un paraíso para las brujas. Esta reputación ha atraído a montones de turistas a este pequeño y marchito pueblo, que vienen por su oscura historia y para ver por sí mismos cómo es un pueblo de brujas oficialmente maldito. Además, Trasmos hace poco por restar importancia a esta historia de brujería, y de hecho, cada año se celebra aquí la Feria de la Brujería, durante la cual se venden amuletos, pociones, hierbas y otros artículos mágicos para brujas. E incluso se corona a la Bruja del Año. Existe incluso un museo de brujería en el Castillo de Trasmos, donde comenzó toda la leyenda. Otro pueblo maldito y encantado se llama Belchite, en la región de Zaragoza. Es conocido sobre todo por su brutal y oscura historia, ya que fue escenario de una cruenta batalla durante la Guerra Civil Española. Todo comenzó en el verano de 1937, cuando los nacionalistas que tenían el control del pueblo fueron sometidos a una despiadada ofensiva republicana que se prolongaría durante 14 días de intensos combates y acabaría con más de 5.000 bajas, incluida la mayoría de los 3.000 habitantes de Belchite. La ciudad quedó devastada, convertida en un infierno, bombardeada y abandonada, dejando tras de sí edificios destruidos y carreteras agujereadas por las bombas. Hoy en día, los edificios dañados por la guerra aún permanecen y mirando alrededor desde esta diezmada ciudad fantasma, no es difícil en absoluto creer que es conocida por estar increíblemente embrujada. Un fenómeno común son los sonidos fantasmales de la batalla, como aviones, bombas, tanques, disparos, canciones y cánticos del ejército e incluso los gritos y gemidos de los soldados caídos. También se suelen avistar soldados espectrales con uniformes de la época de 1930, así como varios civiles y figuras sombrías menos definidas. Ocasionalmente se registran fenómenos aún más siniestros, como ser empujado, abofeteado o golpeado por manos invisibles, o sentirse invadido por un pavor inexplicable que puede ser lo suficientemente fuerte como para hacer que los visitantes salgan corriendo y gritando. Algunas personas han declarado sentir que su cuerpo ha sido tomado y que también han perdido el control de sus extremidades. Un incidente de este tipo fue relatado por el periodista e investigador Carlos Bogdanich, que visitó Belchite en 1986 junto con un equipo de filmación del programa de televisión Cuarta Dimensión. Afirmaría que mientras estaban ahí, una fuerza pareció manipularles, tirar de ellos y controlarlos durante varias horas, arrastrándolos incluso hasta la torre abandonada del reloj. Él diría lo siguiente. Subimos a la torre del reloj, pensamos ir hasta la cima. Al día siguiente, cuando vimos lo que habíamos hecho, no podíamos creerlo. Podríamos habernos matado y aún así, algo nos empujó a hacerlo. El equipo también hizo numerosos EVP, Electronic Voice Phenomena, donde captaron sonidos de guerra y voces. Se dice que la plaza de la cruz, la fosa común y las dos iglesias del pueblo están especialmente malditas. Todo esto ha hecho de Belchite un destino popular para los investigadores de lo paranormal y es tan famoso por sus fantasmas como por su pintoresco paisaje y su oscura historia. De hecho, el misterioso ambiente de Belchite inspiró al cineasta mexicano Guillermo del Toro para rodar aquí parte de la película El laberinto del fauno. Y también ha sido escenario de otras espeluznantes películas, lo que ha contribuido a aumentar su infamia. Otro pueblo fantasma encantado de España no fue abandonado supuestamente por enfermedades o guerras, sino por una serie de fenómenos paranormales que ahuyentaron a todo el mundo. Situado en los fértiles barrancos y colinas de la Sierra de los Visos o La Ceja, en la provincia de Valencia está el pueblo abandonado de La Cornudilla. En otro tiempo fue un pequeño pueblo bullicioso hasta que en algún momento de la década de 1950 la población se vio asediada por oleadas nocturnas de ruidos fantasmales como gritos, llantos, gemidos, golpes y el sonido de cadenas que se arrastraban por el pueblo. Todas las noches esta oleada de ruidos envolvía al pueblo sin que nunca se encontrara la fuente de ninguno de ellos y los aldeanos se asustaban. El alboroto era tan estridente que se recurrió a los exorcismos para purificar el pueblo, pero no funcionó. Los ruidos espectrales se prolongaron durante años antes de cesar repentinamente, excepto en una casa. Todos los sonidos paranormales se concentraron en esta única morada, haciéndose aún más intensos que antes y se ganó el apodo de La Casa del Ruido. Fue entonces cuando los aterrados y agotados residentes decidieron que ya era suficiente y se marcharon en masa, y a finales de la década de 1960 la cornudilla estaba totalmente abandonada. Con el paso de los años el pueblo se fue desmoronando, pero se dice que La Casa del Ruido se mantuvo en pie al menos hasta 2016, antes de caer también en la ruina. Hoy en día no hay mucho que ver aquí, queda muy poco para mostrar que alguna vez hubo un pueblo, pero algunos han afirmado que todavía se pueden escuchar ruidos paranormales de las pilas de rocas y escombros que una vez fue La Casa de los Ruidos. Se dice que este fenómeno se debe a todo tipo de cosas, desde trolls llamados duendes hasta ovnis, pasando por el hecho de que el pueblo se construyó sobre un antiguo cementerio árabe. Pero hay pocas razones para explicar por qué los ríos empezaron de repente en los años 50, de la nada. Nuestro destino final no es un pueblo, sino un asentamiento abandonado, situado en la tranquila localidad sevillana de Carmona. El monasterio de la Huerta de San José, construido en 1620 por monjes franciscanos dominicos, sufrió en poco tiempo una serie de terribles tragedias. Según se cuenta, una noche, todos los monjes, excepto uno, fueron brutalmente asesinados y el único monje superviviente llevó obedientemente sus cuerpos a la morgue improvisada en el sótano bajo el monasterio. Se dice que ahí se encontró con el diablo, que provocó un voraz incendio que destruyó gran parte del monasterio. El 25 de noviembre de 1680, un monje llamado Jaime Malvidas se despertó y descubrió que la puerta de su celda no estaba abierta como debía. En esa época, la costumbre cerrarla con un cerdojo desde fuera después de las vísperas, cuando los dominicos se retiraban a descansar, tras lo cual se abría desde fuera al día siguiente al amanecer. Mientras se preguntaba esto, escuchó unos pasos silenciosos que venían de afuera, en el corredor, y se detuvieron justo cerca de la puerta de su celda, antes de que su puerta se abriera de golpe con un estruendo. Malvidas se asomó al exterior y al no encontrar a nadie, se dirigió a la capilla para intentar averiguar qué ocurría. Se dice que cuando Malvidas llegó, no había nadie, por lo que buscó por toda la zona hasta llegar a los sótanos. Según la historia, Malvidas bajó a la húmeda bodega, descubrió que todos sus compañeros habían sido brutalmente asesinados y colgados de los ganchos que se usaban para colgar jamones y chorizos que curaban los hermanos franciscanos. Malvidas también afirmaría haber visto a un grupo de pequeños seres reunidos alrededor de los cadáveres, comiéndose su carne. Los seres le dijeron entonces que eran el diablo y que él solo se había salvado para avisar al mundo de su llegada. Malvidas salió entonces del sótano gritando e informó de lo sucedido a las autoridades. Nadie creyó al monje que fue detenido y encarcelado. Pero esto no es todo. La historia se vuelve aún más extraña cuando durante el entierro de los monjes asesinados en el sótano, el cielo se oscureció y aparecieron dos columnas de fuego entre las que apareció la visión de una horrible cara con forma de alrededor. Se escuchó entonces un relámpago y el retumbar de un trueno, tras lo cual apareció una figura más humana que hizo huir a los presentes. Al día siguiente, un grupo de monjes armados con biblias y escrituras fueron a enfrentarse al diablo, pero al parecer fueron zarandeados como muñecos al viento. Y entonces, un terremoto sacudió el monasterio mientras se escuchaba una voz atronadora que proclamaba que perezcan todos. Por loco que parezca, todo esto se relata en un documento oficial firmado por el arzobispo de Jerez de la época y que, supuestamente, contó con numerosos testigos. El monasterio siguió funcionando, pero a partir de entonces, el campo se vio plagado de figuras y ruidos fantasmales, así como de hambrunas y enfermedades, lo que llevó a la región a considerarse maldita por el diablo. Al parecer, las fuerzas oscuras que residían aquí aún no habían terminado y hubo otra gran tragedia que golpearía la zona justo después de la Segunda Guerra Mundial. Según un relato, a finales de la década de 1940, se descubrieron los cadáveres de varios frailes masacrados y colgados en los ganchos del techo del sótano, de forma muy parecida a la de los monjes asesinados en el siglo XVII. La policía acudió al monasterio y encontró a un monje asustado y con los ojos desorbitados, escondido en un rincón, confesando la masacre, que, según él, había sido ordenada por el diablo. Poco después de esto, el monasterio quedó completamente abandonado y extraños relatos de lo paranormal han impregnado el lugar desde entonces. Se dice que los espíritus de los monjes asesinados siguen atrapados en las ruinas y se han manifestado a través de esferas de luz, susurros, apariciones y hay numerosos informes de ruidos extraños, bajadas inexplicables de temperatura y sensaciones de profundo pánico. En algunos casos, se ha llegado a ver al mismísimo diablo. A pesar de ser poco más que una cáscara en ruinas, el monasterio de la huerta de San José sigue siendo visitado por cazadores de fantasmas y curiosos y el lugar está absolutamente plagado de extrañas cosas paranormales. Este se une a otros muchos lugares misteriosos de España que han logrado luir la comprensión y tanto si algún día tenemos respuestas a sus secretos como si no, parece que seguirían existiendo ahí afuera, en reinos desconocidos, eludiendo cualquier respuesta fácil. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche. ¡Suscríbete al canal!